La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. Diversas miradas. La plaza pública en la ciudad de hoy en día. Un estudio para entender la sinfonía del espacio público, que va de lo virtual a lo local, del norte hasta el sur, de lo histórico a lo moderno y de lo abstracto a lo tangible. Todas estas miradas son una sola, una que ve lo más valioso de la sociedad, lo público y lo colectivo. No te pierdas la presentación este 6 de diciembre a las 13.30 horas en el Salón Antonio Alatorre. La UAM. Cuatro décadas de hacer cultura.